Hola a todos y todas, hoy vengo a contaros mis primeras impresiones de la segunda edición de las Mansiones de la Locura. Si os parece, primero comentaré un poco qué cosas no me gustaron de la primera edición y qué cosas hay en la segunda que vienen a solventar estos pequeños problemillas que tuvieron o que tuvo en la primera edición y qué cosas nuevas añade y qué cosillas pues me gustan menos. Entonces, la primera edición tenía para mí un gran hándicap y era el hecho de tener que usar un guardián, es decir, había uno de los jugadores que tenía que hacer de guardián y que tenía que hacer de malo. Para mí esto supone un problema porque estoy un poco cansado de siempre jugar contra mis amigos y me gusta jugar con mis amigos. Así que, bueno, igual hay gente que no le molesta, pero para mí, a mí se me hace pesado siempre jugar con el malo. El otro tema es que el guardián era el encargado además de montar toda la partida, tenía que montar la mansión al completo, tenía que hacer montoncitos con las cartas que tenía que colocar en cada una de las habitaciones y eso suponía un tiempo de preparación bastante alto, estamos hablando de alrededor de 30 o incluso 40 minutos en función del tamaño de la mansión que teníamos que montar. Y además, había que hacerlo bien porque algunos objetos eran imprescindibles para abrir el acceso a ciertas partes de la mansión, con lo cual colocar mal un objeto podía suponer que no se pudiera llegar a ciertas partes de la mansión y no se pudiera pasar la aventura, destrozando la sensación y el disfrute y el gozo de los demás jugadores. Eso también tenía un problema y era que al tener que montar la mansión antes de... al principio de la partida, él suponía que los jugadores realmente no tenían sensación de exploración. Sí que es cierto que no sabían qué habían en las habitaciones, pero sabían que... todas las habitaciones que iban a haber. Y además veían montoncitos, con lo cual aquellas habitaciones que tuvieran montoncitos más grandes, pues eran de esperar que tuvieran más cosas ricas, con lo cual eso hacía que los jugadores fueran a ciertas habitaciones antes que a lo mejor otras, lo cual pues no ayudaba a nivel temático a esa inmersión y sobre todo tampoco ayudaba a tener esa sensación de exploración. Entonces, para mí eso eran los defectos más importantes. Había otras cosas más que había por mejorar. La mayoría de juegos que tienen dos roles tan diferenciados, es decir, un jugador juega con el malo y otro juega con los buenos, o otros juegan con los buenos. El problema que hay aquí es el tema del equilibrio. Y es algo bastante difícil de conseguir y que requiere bastante experimentación, bastante práctica, porque si no siempre el juego está desbalanceado hacia una de las dos partes. Y este de hecho era el caso. El problema que tenía la primera edición es que estaba desbalanceado hacia el guardián. Claro, algunos pueden pensar, hombre, pues como los juegos de rol, si el máster tiene todo el poder, entonces es bueno que tenga todo el poder para así ofrecer un reto a los jugadores. Claro, pero esto es un juego de mesa. Y el hecho de que el guardián tuviera que estar todo el rato, digamos, reajustándose y no dar o no emplearse a fondo para goce de los demás jugadores, pues eso realza la sensación de no quiero ser el guardián y estoy cansadito, porque al final yo no juego, es decir, yo ofrezco diversión para los demás, pero ya al final no juego, ¿vale? O me tengo que estar controlando. No mola. Es cierto que con las sucesivas expansiones, que si recordáis sacaron dos, Alquimia Prohibida y La Llamada de la Naturaleza, la primera la de Caja Mediana y la otra la de Caja Grande, sí que estieron que fueron, es cierto, perdón, que fueron mejorando un poco todo el tema de la nivelación, del equilibrio entre las diferentes partes. También metieron la pata con algunas aventuras de Alquimia Prohibida que no se podían jugar. Entonces, bueno, también sacaron unas aventuras que eran bajo demanda, que básicamente eran unos blisteres con un pack de cartas única y exclusivamente, se podían jugar con las losetas de la caja básica, no era necesario tener adquiridas ninguna de las otras expansiones, y estaban bastante bien si no te querías gastar demasiado dinero. Lo que pasa, mucho dinero en las expansiones que no eran baratas. El problema que tenía esto era que cada uno de estos packs costaban 15 euros, que no era nada barato. 15 euros precio oficial de Edge, barra Fantasy Flight Games, unos 12 euros y medio precio de tienda por internet con descuento. Entonces, no era especialmente barato. Y luego, algo que no he comentado, que también es una pega, aunque, bueno, es una pega, desde mi punto de vista era que la caja básica venía con 5 aventuras. La caja básica tenemos que tener en cuenta que no ha variado el precio de la primera y la segunda edición, quizá un poco, pero estamos hablando de en torno a los 80-90 euros por internet. Precio oficial de Edge, 100. No recuerdo si a lo mejor era un poco más económico, quizá 90 en la edición anterior. Pero nos movemos más o menos por los mismos precios, y más o menos el contenido es el mismo. Entonces, claro, en esta primera edición teníamos solo 5 aventuras, aunque sí que es cierto que tenía 3 finales distintos. Potencialmente se podía jugar 15 veces en total, 15 partidas distintas, en teoría diferentes, pero la realidad es que eran 5 aventuras únicas y 3 variantes de cada una aventura. Entonces, para mí eso ha sido un poco las pegas más importantes que tuvo la primera edición. Y esta segunda edición, pues gracias a la aplicación web que utiliza para poder gestionar la partida, se ventila de un plumazo, pues un montón. Lo primero, que nos quitamos al guardián. Ya no hace falta un guardián. Eso hace que en vez de ser de 2 a 5 jugadores, pasamos de 1 a 5 jugadores. Y todos además juegan en la partida. Luego hemos pasado a un juego puramente cooperativo y no 1 contra muchos. Luego además, el tiempo de preparación se reduce a la mínima expresión, porque es colocar la rosa inicial, elegir los personajes, barajar los mazos, ponemos a jugar. Y ya está. Con lo cual, jolín, pasamos de 30 a 40 minutos de preparación a 5 o 6 minutos. Sobre todo si tenemos ya los personajes más o menos claros. Luego además, se añaden cosas que no teníamos antes. La aplicación añade una banda sonora, que no teníamos en la versión anterior, había banda sonora. No hay ningún CD con una banda sonora de fondo. Con lo cual, eso ayuda a incrementar la inmersión. Los textos del principio de ambientación y el texto de final, cuando los investigadores ganan la partida, esos textos están narrados en la aplicación. Con lo cual, insisto, ayuda a la inmersión. Y además está en nuestro idioma. Bueno, ¿qué os puedo decir? También recuperamos la exploración. Ahora ya no vemos toda la mansión. Ahora la mansión se va descubriendo a medida que los exploradores van abriendo puertas. Lo cual, genial, recuperamos toda esa investigación y exploración que teníamos en el primer Descent, que da ese rebustillo de por dónde ir, qué hacer, no sabes por dónde tienes que tirar. Además, la aplicación hace un excelente trabajo con el tema de la exploración de las diferentes habitaciones. Antes, en la primera edición, tú tienes un montoncito de cartas que se ponían en medio de las habitaciones. Las habitaciones están divididas en espacios, dos, tres, cuatro, los que sean. Pero antes se ponían en medio de la habitación y ya está. Y cuando tú querías explorar, daba igual en qué parte de la habitación estuvieras, siempre y cuando no hubiera monstruos, explorabas y punto. Y podías ver el contenido de esas cartas. Ahora no. Ahora hay tokens de exploración que se ponen en cada uno de los espacios, o en los espacios que toquen, no en todo, pero en los espacios de cada habitación. Y además, encima, van tematizados con el arte. Con lo cual, cuando pones un token de exploración en un espacio en concreto, que tiene, por ejemplo, la plaza en el suelo, la aplicación hace un gran trabajo poniendo un texto de ambientación para esa pista, o esa, sí, esa pista que puedes querer explorar. Lo cual también te puede dar una ayuda en función de la temática de la aventura, de si te interesa explorar ciertas cosas u otras. Lo cual hace un trabajo fantástico. También incluso cuando salen los monstruos, te dicen por dónde salen, te dicen qué monstruos aparecen, por dónde aparecen. Casi todo lo muestro cuando aparecen también tiene un texto de ambientación, que además suele ir relacionado con la aventura. Con lo cual, hace un trabajo espléndido en cuanto a la inmersión. Y ya os digo, hace que el juego sea realmente fácil de jugar. También tenemos otra ventaja importante, y es que las aventuras ahora, cuando acabemos las cuatro, y esto es un problema, pasamos de cinco aventuras que había en la primera edición, a cuatro en esta segunda edición, y recordemos que aquellas tenían tres posibles finales, y aquí, en teoría, no. Pero tampoco sabemos nada, porque las instrucciones tampoco te explican cómo funciona un poco la aplicación del juego. Eso también es otro de las pegas. Entonces, bueno, teniendo la aplicación, la ventaja que sí que tenemos es que a la hora de descargarnos nuevas aventuras, no tenemos que comprar un pack de cartas. Lo primero es que podemos adquirirlas en cualquier momento, no es impresión bajo demanda, es decir, no hay riesgo de que se agoten, y luego se habrá atado bastante el precio. Estamos hablando de que la primera aventura que ya está disponible, y que se puede adquirir, vale 5,50€. Hemos pasado de los 12 que encontrábamos en la web, a 5,50€, o 15€ si no se lo compraba directamente a Edge o a Fantasy Flight Games. Con lo cual hemos reducido el precio, lo cual no está nada mal. También lleva esta segunda edición unas... Bueno, un extra o un añadido para poder convertir los componentes de la primera edición a la segunda edición. que en esencia lo que hacen es, si tienes la caja base de la primera edición, te añade una aventura más, que usa las miniaturas y las losetas de la primera edición, y si tienes alquimia prohibida, en teoría lo que hace es que te puede tunear, hace un cierto tuneo fino, no es demasiado grande, pero de las diferentes aventuras, usando losetas de alquimia prohibida, y monstruos de alquimia prohibida. Y quien tenga la llamada de la naturaleza, puede jugar una aventura adicional con las losetas y las miniaturas de los monstruos de alquimia prohibida. También hay que decir que esta segunda edición, ya os digo que está todo muy tematizado, y los monstruos que salen van muy de acorde a las historias que estamos jugando. Así que en eso hace un excelente trabajo. Se me ha oído mencionar que, obviamente los investigadores, con este kit de conversión, podemos, por supuesto, utilizar los investigadores de la edición anterior, sin ningún problema, en cualquiera de las misiones modernas. Hasta aquí las cosas buenas. Y ojo, os digo, hace un gran trabajo. ¿Qué pegas tiene esta segunda edición? Pues, perdón, disculpad, hoy una última cosa que añade la aplicación, y que me parece fantástica, y es que permite guardar la partida. No permite guardar en qué ubicación, o sea, en qué espacio de qué habitación están los héroes o los monstruos, ni tampoco qué cartas o qué objetos tiene cada uno de los jugadores, pero sí que permite guardar el estado en el que nos hemos quedado para continuar la partida mañana, pasado, otro día. Bueno, dicho esto, ahora sí, ¿qué pegas le veo a esta segunda edición? Primero, con respecto a esto último, solo se puede mantener una partida grabada, y está claro que tenemos que utilizar una cámara de fotos o un papel para apuntar cosas que no deja la aplicación guardada. Yo entiendo que no permite controlar la ubicación de los héroes y de los monstruos, y ni de los objetos que lleva cada héroe, porque si esto fuera así, ya no hace falta juego de tablero, se puede jugar directamente con la aplicación. Eso por un lado. La otra pega que le veo ya viene con el tema de qué pasa con las ampliaciones que compremos, o las aventuras que compremos a través de la tienda que está integrada en la aplicación esta del juego. Porque no se inicia sesión. Eso significa que si yo tengo una tableta, un iPad de iOS, y tengo un móvil Android, ¿qué pasa si tengo instalada la aplicación en los dos y la compro desde mi móvil? ¿Podré verlo aquí? La verdad es que no es el caso porque no tengo un iPhone, pero no creo que pueda. Porque al iniciar sesión, no sé cómo va a gestionar el hecho de que tú tengas la aplicación comprada. Porque la aplicación es gratis, no se compra. Entonces, como la aplicación es gratis, si yo me descargo y compro una de las aventuras, probablemente no la pueda jugar. De hecho, por lo que he leído, eso es así. Yo si la compro en mi móvil Android, no voy a poder ver la tableta en mi iPad, y viceversa. Y también os voy a decir más. ¿Qué pasará con dos móviles Android? Hay un gusto con la misma cuenta. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Es una de las pegas que le veo. La otra de las pegas viene, como no, por el hecho de utilizar una aplicación. Yo soy informático, adoro la informática, considero que la informática siempre tiene que ir al servicio del hombre, y creo que en este caso hace un excelente trabajo. El problema, que la informática evoluciona muy rápidamente. ¿Qué ocurrirá cuando no le sea rentable a Fantasy Flight Games Edge, las mansiones de la locura? ¿Qué pasará con el juego? ¿Qué pasará con la aplicación? ¿La seguirán manteniendo? Digo yo que en algún momento dejarán de mantenerla. ¿Y qué pasa con los temas operativos? Que evolucionan. Con lo cual, en algún momento dejará de ser compatible, y no significa que la longevidad del juego es finita. ¿Vale? 50 años y es perfectamente jugable, pero este me temo que no. Por eso yo ya recomiendo a aquellas personas que lo tengan o que piensen tenerlo durante mucho tiempo, durante muchos años, descargarse la aplicación para Windows, porque siempre puedes utilizar una máquina virtual para instalar la aplicación en una versión de Windows que uno sepa que funciona bien. Pero tendremos el problema de las aventuras que hayamos comprado. Insisto, ahí veo un escollo. ¿Qué más defectos le veo al tema? Que no está explicado como ya he dicho antes, el funcionamiento genérico de la aplicación. Con lo cual, yo por ejemplo, después de acabar la primera aventura que la he jugado en solitario con dos investigadores y con los cascos puestos que es una auténtica pasada gracias a la música de ambientación, me di cuenta de que me pasé la aventura, tenía un montón de objetos únicos, que además la aplicación hace un excelente trabajo gestionando esos objetos únicos, porque algunos son de uso múltiple, y están muy tematizados para cada una de las aventuras. El problema es ¿me hacían falta todos? ¿Podría haberme dejado alguno? ¿He explorado quizá demasiado? ¿Me podía haber conformado explorando menos? En ningún momento la aplicación te dice que para entrar en una determinada habitación te hace falta un objeto determinado. Se supone que si lo tienes, entras, y la aplicación no te dice nada. Entonces, no lo sé, tendré que seguir jugando. Es cierto que la primera aventura es una aventura más corta, aunque a mí me costó dos sesiones, casi tres, acabármela. Bueno, no tengo tiempo para jugar, ¿qué voy a hacer? Pero no lo sé. Ya veremos a ver más adelante cómo se gestiona estas cosas. Y luego, la otra pega que le veo es que desaparece el tema este de tres finales distintos, con lo cual, si en la primera edición teníamos cinco aventuras, pero tres finales, luego, en total quince aventuras más o menos diferentes, aquí tenemos cuatro y punto. No sé cómo va, yo por lo que he hablado con otros amigos del grupo que también han estado jugando esta aventura, cambian la ubicación de los objetos, cambian de sitio si vuelves a jugar la misma aventura, pero me da la impresión que, ojo, me da la impresión porque no lo he probado, que la aventura en sí sigue siendo la misma. No lo sé, debería de jugar otra vez a la primera aventura para saber exactamente qué es lo que me ofrece y qué cambios hay, pero esto no está explicado. Otro pega, y esta pega sí que la veo más importante, es que, con el tema de llevar la aplicación, Fantasy Flight Games ha descuidado, yo creo, que el manual de reglas. Hay un manual de reglas y una guía de referencia. El manual de reglas es muy simple, muy sencillito de leer, muy rápido, y luego, perdón, la guía de referencia es más exhaustiva y digamos que trata de responder preguntas que pueden surgir durante la aventura y la idea es que uno le pegue un vistazo cuando le hagan falta. El problema que veo es que la explicación de la regla se hace de manera demasiado ligera, con poca profundidad. En la primera edición yo recuerdo que si había un monstruo en la habitación donde tú estabas, no podías explorar esta habitación. Ahora, claro, ahora nos encontramos con que los objetos o las pistas que se exploran no están en la habitación, están en espacios de la habitación. Pero la pregunta viene ahora ¿y si tengo un monstruo en el mismo espacio ¿puedo explorar el espacio en el que estoy? O si el monstruo está en un espacio adyacente al mío pero dentro de la misma habitación ¿puedo explorar el espacio en el que estoy yo? Si tengo el monstruo en frente, en la casilla de enfrente o el espacio en frente, no se explica y no se dice nada. A mí me quedan dudas, yo he jugado a primera edición y las reglas me quedaban bastante claras. Aquí no lo sé, aquí me da la impresión que hay libertad total, hay un monstruo y puedo estar sin ningún problema explorando las pistas porque no pone nada. Entonces, otro problema que veo es que las reglas deberían estar mejor explicadas y con un poco más de profundidad. En cualquier caso, después de ver los pros y contras que tenemos de la primera y segunda edición, tengo que decir que si alguien a día de hoy se plantea qué versión o qué edición comprar, suponiendo que la puedes encontrar en segunda o menos por ahí, no podéis imaginar el gran trabajo que hace la aplicación y que espero que siga haciendo con las sucesivas aplicaciones o perdón, aventuras que vayan liberando para esta aplicación. La inmersión es espectacular, tengo que decir que me ha encantado, estoy muy contento, lo único que espero es que no me saquen los cuartos de manera exagerada y bueno, ya iré experimentando con el tema de jugar la misma aventura varias veces para ver si realmente la aplicación o las aventuras gestionadas por la aplicación proporciona suficiente aleatoriedad dentro de la aventura para que sea rejugable y que no sea una aventura de un solo uso. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.